Como todavía que no termino de entender cómo ha sido que yo he llegado hasta allá. Cuando tenía 16 mi papá me regaló una cámara pero no me daba cuenta del ejercicio de la fotografía como algo que realmente me gustaba, sino como algo que estaba ahí y tenía que hacerlo y que era un hobby, un pasatiempo, no como una profesión. Mujeres Fuego nace de la experimentación porque en realidad todo mi trabajo tiene que ver con eso, con el feminismo, con los orígenes, con mis orígenes, con las mujeres que han sido parte de mi pasado, de mi presente y de mi futuro o que han sido parte de mi formación. Después terminó mutando en el gusto por experimentar y me sentía casi alquimista al decir bueno tengo que mezclar esto y esto y el químico este y eso me ha llevado a diferentes lugares en cuanto a pensar la imagen, pensar el soporte y pensar todo ese acto performático de fijar una imagen en un soporte no convencional que bueno ha ido mutando en lo que es ahora, son esas pequeñas piezas. En realidad en lo del fósforo no lo pensé tanto como algo conceptual sino como algo de reciclaje y yo lo había relacionado con el elemento del fuego, con el tema de todo este movimiento feminista que si bien viene de hace mucho tiempo, estos últimos años han sido vitales para un montón de cosas, para el autodescubrimiento de cada una y justamente con el tono marrón que obtiene la pieza final también tiene que ver con eso, con lo que ya está quemado, con la madera quemada que queda bien oscura, que queda impregnada, me parecía muy interesante eso. Una amiga que es colega, fotógrafa, me etiqueta en una publicación en Facebook que se hacía desde el festival porque están en las redes y digo bueno a ver que genial esto, empiezo a bajar y había que pagar para el festival claramente, era una acreditación de 85 euros que en ese entonces eran como 7 mil pesos más o menos. Consigo 7 mil pesos prestados, me jugué la vida con eso y al final debutó tanto mi laburo que me devolvieron los 85 euros y me dijeron no, vos sos invitada del festival. Después de eso me dicen nos encantaría que nos enseñes a hacer esto porque nunca lo vimos, nunca lo hicimos ni lo pensamos. Entonces les digo bueno yo puedo ir y explicarles cómo hacerlo, me dicen vas a dar un taller dentro del festival. De un día para el otro demanda el mensaje de decir no tengo 85 euros a decir wow estoy en una programación de un festival porque encima ya tengo agotados los cupos de mi taller y encima también he sido invitada a dar una charla debate que se llama cuerpo y género en las artes visuales con otras 4 artistas más. Estamos en la última instancia de mi viaje así que estamos terminando de hacerlo el tema de la recaudación y si bien vamos la mitad de lo que vale el pasaje es una gran ayuda para mí para ver si podemos juntar y aunque sea llegar al pasaje de ida que es el más caro en estos momentos. Es impresionante la masa de gente que se ha movilizado por todo este tema de que entienden lo que está pasando con los artistas en todo el país que no tienen el reconocimiento y que realmente es una oportunidad única y estaría buenísimo que la gente que esté interesada en ayudarme se ponga en contacto conmigo a través de mi Instagram o Facebook o mi WhatsApp para preguntarme qué es lo que estaría necesitando, si me pueden dar una mano con algo y yo les voy a contar tranquilamente todo lo que podrían ayudar así que siempre están abiertas las puertas para las personas que quieran darme su ayuda en lo que sea.